Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia, bueno pues interesante, porque Nico Williams, que está haciendo una gran Eurocopa con España, confesó a Carvajal y a Yamal en una conversación, parece ser filtrada, que bueno, pues el equipo del cual se espera más en Bilbao es el Real Madrid, porque la gente se motiva mucho más que contra el Barcelona, y esto al final me lo creo perfectamente. El rival que la gente prefiere siempre ganar es el Madrid, porque es el mejor equipo de la historia y a día de hoy el mejor equipo del mundo y de sobras de España, entonces al final allí en Bilbao no es tan odio lo que tienen como otras ciudades antimadridistas, sino más de respeto, respeto deportivo y quieren pues ganarnos, lo cual es bastante lícito, ¿no? Cosa que con el Barça sí que le han generado un poquito más de odio, hay que recordar que critican mucho lo que han hecho con Negrera, y porque al final es un equipo muy deportivo, y claro, ese tipo de barbaridades que ha hecho el Barça pues es bastante criticable, así que allí pues en Bilbao el equipo Atletic pues está, bueno, pues bastante en contra del Barça. El Real Madrid no es que les quiera mucho, pero tienen mucho más respeto y por eso no nos tiene tantas ganas, porque saben quiénes somos.